Sabores Bolivianos. Bueno, ya. Vamos a presentar a los chefs porque hoy tenemos chefs brillantes de verdad. Vamos a empezar con él. Se lo vamos a presentar a los peladingo, como se dice, pero hace cosas muy ricas y nos habían prometido un día hacer sushi. Uy, qué bien. Y nada, venía hacia Gidelego, hacia... Y no hacía sushi. Y le prometía, le prometía. Y así, no me olvido, ¿ve? No hacía, no hacía lo que ella quería. Es que no me olvido, prometía, pero ya le hemos perdonado. Ya. Entonces hoy volvió, pero vas a hacer sushi. Ok. Así, ¿no? Bien, a ver. Él es Sergio Zurita. Muy bien. Ya no sé simular. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Bien, contento de devolver, me perdí un tiempito, pero bueno, hoy traje sushi, así que les voy a enseñar cómo hacer, cómo comerlo, porque aquí hay muchas cuestiones que uno por ahí no sabe, ¿no? Entonces se deje engañar. Oye, tips, consejos de cómo comprar, cómo comer y cómo hacerlo súper bien. Ah, bien. Aquí estamos discutiendo. Estamos ya charlando sobre sushi, ¿no? No, claro que sí. Hay muchas preguntas sobre sushi. Bueno, vamos, lo primero a lo primero. La lista de ingredientes. Ok, para este sushi vamos a necesitar como materiales 300 gramos de arroz, 5 hojas de alga nori, 10 colas de langostinos, 200 gramos de salmón, 200 gramos de queso crema, 150 gramos de harina de trigo, 100 gramos de azúcar, 150 gramos de vinagre, de arroz, 20 gramos de salsa soya, mayonesa, cebollín, tiracha. ¿Tiracha? Tiracha, bueno, eso. Falta, sésamo blanco y aceite. Exactamente. Creo que la única que no conoce creo que es tiracha, ¿no? ¿Tiracha? Tiracha. Bueno, es un picante. ¿Ya? Está muy bueno, la verdad. Entonces da el toque asiático, un toque ácido. Está bueno, está bueno. Nunca lo había escuchado. Entonces, oye, muy importante, vamos a empezar con el arroz. ¿Ya? Creo que es la duda de toda la gente que está mirando, o sea, no es fácil hacer el arroz. ¿Qué arroz utilizo? Exactamente. ¿El de primero, el de segunda? Aquí tengo el arroz, es un arroz arveolo, que es, como ves, es pequeñito, es gordito, es un arroz distinto. No es el arroz granular que usamos para hacer arroz graneado, o el arroz con queso. No tomo la casera, o el super, arroz para sushi. Exactamente. Porque este se pega. Tiene un aglutinante, entonces le da la textura. El arroz pegajoso que necesitamos para hacer el sushi. Ok. ¿Mucha gente piensa que necesita una olla a presión para hacer eso? O una máquina especial. Hay ollas arroceras, pero no es necesario. Podemos hacerlo normal en una olla de sus casas y sale muy bien. Chicos, voy a ir donde Ale, porque tengo que lavar el arroz. Vení por aquí, Chichi, para que te enseñe. ¿Aquí o hasta allá? Aquí. Ok. Acá, acá, acá. Hola, ¿qué tal? Ya que estoy, ¿por qué solamente Ale con bailarina, Chichi? ¿Por qué yo no con bailarina? ¿Por qué solamente él le ponen bailarinas y yo a mí no? Ah, bueno, es una cuestión de presupuesto. ¿Sí? Y de muñeca, digamos, ¿no? O sea, él ya... ¿Hay que pagarle? ¿Cómo? ¿Hay que pagarle a las chicas? ¿Por qué están ocupando el grifo? Después se acaba el agua, ¿no ves que al principio mes no hemos pagado? Vale, vos tenés dos. Aparte, dos, pero tenés dos. Es que uno es mutilería y otro sí sirve. No, eso funciona. Ya, bueno, hay que lavar el arroz. Hay que sacarle el almidón. Exactamente. Son aproximadamente unas cinco o seis veces que hay que lavar el arroz. Ya. O hasta que pierde el olor de almidón y el olor al arroz que tiene, ¿no? Tiene un olor particular. ¿Y después a qué huele? ¿A zanahoria? No, mentira. No huele a nada. No huele a nada, ¿verdad? Por lo menos unos diez sushi, ¿no? Porque, mira, te estoy prestando el grifo. Eso, y también bailarinas, para que cuando yo sale me acompañen. Claro. A eso sí que no, yo no presto a mis chicas. No me las prestas, dice no me las prestas. Nada. Bueno, chicos, lo habíamos hecho aproximadamente unas cinco veces. Yo lo voy a hacer rápido porque, bueno, el tiempo es dinero, como ya saben. Time is money. Lo dejamos escurrir aproximadamente 15 minutos del arroz en un colador y nos vamos al fuego. Ok. Aquí yo tengo una olla con agua. En el caso lo tienes que hacer de tres a cinco. Sí, tres a cinco. Nosotros tenemos que hacer de dos por tema de rapidez. Para que quede la textura. Entonces, una técnica muy buena para hacer el arroz es tener el arroz, por ejemplo, ya lavado, ya seco. Y medimos con el agua. Yo no estoy usando una jaja ni nada, o sea, no es agua medida, ¿no? Ya. Echamos el agua, aproximadamente un dedo. Un dedo. Yo mido mi mano, un dedito que sobrepase. Exacto. Exactamente. Un dedo echado. No, ajá. Que sobrepase el nivel del arroz. Ya con esto podemos ponerlo a fuego. Ya. Se cocina hasta que llegue a punto de ebullición diez minutos y luego se tapa otros diez y ya queda perfecto. Ok. Entonces, yo lo que voy a hacer es ahí, encendemos, ya está perfecto. Yo normalmente lo que hago es una taza de arroz, taza y media de agua. Claro, lo que pasa es que también tiene que tomar en cuenta si su cocina es a gas, si es eléctrica, la llama, entonces ahí puede variar mucho tiempo, ¿no? Claro. Ahora, vamos a hacer el aderezo del arroz. Ok, ¿lo tapo? Sí, por favor. Ah, ya. Ok. Vamos a hacer el su, porque ya saben que sushi significa arroz avinagrado. ¿Avinagrado? Arroz avinagrado. Entonces, por aquí yo tengo vinagre de arroz en una olla, vinagre de arroz. Ya. Ahí, por acá. Tengo azúcar. Una cuchara por aquí, ¿eh? Ahí está, una cuchadita. Esto ya depende de cada uno. Uno puede hacerlo más dulce, más salado. Menos dulce. Ahí. A mí me gusta más saladito. Entonces, un poquito de sal. Bien. Como si solamente yo vaya a comer, digamos. No, va a desaparecer. Pero no te preocupes, voy a comer yo nomás. Sí. Sal y algo muy particular que ya ustedes pueden hacerlos en su casa. Esto es normal, ¿ya? Aquí todos los lugares hacen acá. Pero si quieres darle un toque distinto a tu sushi, puedes usar salsa de soya, puedes usar así que de sésamo. Entonces, yo con ponerle un poco de soya, ya el color va a variar. No va a ser blanco, el arroz va a ser un poco cafecito, un poco marroncito. Entonces, ya es un arroz particular mío. Pero ponele, ponele, para que tenga el saborcillo. Ahí. Entonces, esto se llama su, que es el sabor del arroz. ¿Te pongo fuego? Por favor. A ver ahí, exactamente. Nada más tiene que derretirse el azúcar y ya está, no tiene que hervir. Queda como un caramelo, digamos, o no? Es un líquido. Es un líquido. Ah, un líquido, líquido calientito. Sí. Entonces, esto se deja así. ¿Ya? Una vez que esté el arroz, se tiene que mezclar. Que lo vamos a hacer ya. Y lo vamos a... Lo vamos a bañar y se deja reposar. Ok, ok. Bueno, entonces tenemos que esté listo el arrocito. Que esto entre a punto de ebullición. Ebullición, casi. Opa. Ebullición. Mira, Alan, para que aprendas también. A ver, a ver. Los hashi, o hashi, palitos, los palitos chinos, ¿no ves? Ya. No todos son chinos. Algunos hechos en Corea, ¿no? Ah, no, diferencia. El palito chino es más largo y normalmente es hecho o de madera o de plástico. Ok. Los japoneses están hechos de madera y vienen de más gruesito a más delgadito. Perfecto. ¿No? Y los que son coreanos son de metal. Son más planitos. Prefiero tenedor y cuchillo. No, así solucionamos el palito, trajimos cuchara. Para otro, tenedor a su cuchillo de plástico, entonces, ahí. Chicos, bien, ya tengo. ¿No quieres aprender? ¿No quieres aprender hoy, no? Ya. Entonces, ya sale el arroz. Ya. Lo dejamos 15 con el fuego encendido y 15 apagado. Ok. Que va pobre también un poquito. Exactamente. También ya salió el vinagre que hicimos, recuerdan, con azúcar y soya. Entonces, aquí ya tengo el arroz cocinado, cocido. Y vamos a incorporar poco a poco en el arroz. Uh. Y luego esto lo... Vamos a mezclar y dejamos un poco que enfríe. Ok. Normalmente, igual, no pongan el arroz en la heladera porque se endura. Se endura, ya cambia la textura. Sí. Y no es la idea esa. Entonces, como ven el arroz, cambia el color. Claro, por eso es el componente del vinagre, digamos, ¿no? Sí. Exactamente. Para que aguante un poquito más. Aguante. Porque el arroz es como que vuelve a su estado. A su estado. Y tiene que estar entero, ¿no? No puede pasarse ni reventarse el arroz. Ahí, ahí. Ahí. Entonces, con mucho cuidado... Si uno lo golpea mucho, se hace como chicle también. Sí. Entonces, ya está listo esto. Lo dejamos reposar. Ya. Y ese puede usar. Claro, porque ahorita con lo que le hemos aumentado líquido, ha perdido adherencia. Ha perdido. Que evapore, que se quede el esencia y el sabor. Y otra vez... Por eso es muy importante hacer en caliente. Ahí, ya. Si está frío, no va a absorber el vinagre que le vas a poner. ¿Por este lado que adelantaste acá? Vamos a hacer enseguida. Lo dejo por aquí atrás. Ya. Hice tempuras en langostino. Ya. ¿Me pasa, por favor, está allá? Ok. Eso. Esto vamos a hacer por partes. Primero, los langostinos están... Estas son las colas de los langostinos. Ya. Las hemos abierto, las hemos estirado. Ya. Esta es una normal. Y esta es una estirada. Ok. Y es tan sencillo como apretar... Como un resorte. ...por encima. Exactamente. El tempura que tenemos por acá es simple. Es solamente agua fría y harina. Agua fría y harina. Agua fría y harina. Ok. Entonces, para hacer esto, sal al langostino. Ya. Luego... Lo envuelvo. En harina. Y luego en la tempura. Ok. ¿Tenemos fuego? Sí. Ah, sí, tenemos fuego. Fuego. Entonces, ahí. Esto se cocina súper rápido. Voy a probar. A ver. Ahí. ¡Bom! Sí. Y es muy sencillo, la verdad que es muy, muy sencillo. Aquí normalmente lo hacen con panko. Pero el sabor es muy distinto a hacer con tempura y hacer con panko. Sí, porque lo de la masa no es como una milanesa, ¿no? No. Porque te da como una cosa blanda alrededor del camarón o el langostino. Ajá. Y afuera crocante. Y afuera crujiente. ¿Eh? Es muy sencillo. Estamos medio pescado, medio pollo. Sí. En la vida todo sale a pollo. Buscando justamente eso, las texturas, para que luego en el rollo se sienta todo eso. Muy rico. Yo lo comería así nomás todo el día. Ahora, muy importante. ¿Dónde consigo estos productos? Esa es la pregunta. Es la pregunta que todos hacen. Ahora, ahora en el super encontrás de todo. De todo, de todo. Pero, hay calidades. Hay también hay que ver de dónde traen el producto. Entonces, uno de los mejores lugares para conseguir estos productos lo más frescos posible. Ya. Puedes encontrar en la distribuidora Madalí Giriarte. Ellos tienen todos los productos para hacer sushi, mariscos. Encontran de todo. Y es un excelente precio. Así que es una muy buena opción para empezar a conseguir tu marisco. Este está ahí en el famoso mercado de Okinawa, ¿no ves? Sí, exactamente. Ahí adentro están ubicados ellos. Ok. Entonces, esto es sencillo. Yo, por ejemplo, podría sacarlo ahí. Ya. Pero me gusta un poco más doradito, entonces yo lo dejo. Ok, un poco más dorado. Más crocante, como quien dice. Exactamente. Igual esto va a ir adentro del sushi, ¿no? Adentro del sushi. Ok. Vamos a armar un sushi, un rollito. Ya. Así que, chichi, cualquier duda que tengas, quiero que me la vayas haciendo porque la gente igual por ahí no sabe. Ya. Entonces, yo aquí ya tengo arroz adelantado. Hay como una fórmula básica. Por ejemplo, yo sé que casi todos los platos nacionales siempre arrancan con cebolla picada y aceite. La base es el arroz. En el sushi siempre está el arroz. El arroz. Y el arroz no necesariamente, pero como va a ser arroz, digamos, ¿no? Sí. Yo te cuento que estuve en un hotel, en Ibiza. Estuve ahí en un hotel de sushi. Entonces, el sushi es... Ah, de fiesta, el perla. No, no, no. Por eso me venía. Yo estaba trabajando. Yo estaba trabajando, ¿ya? Entonces, el sushi es muy distinto a como hacen acá. Y hoy vamos a ver esa técnica, ¿ya? Bueno, en realidad, también es como que se adapta a cada zona, digamos. También. Es como la comida china o no sé. Pero la técnica podría ser la misma. Porque yo cuando lo pongo en Japón, ya. ¿Vamos a armar ahorita? Vamos a armar uno, ¿ya? Yo aquí tengo... Como veías, a poco era distinto igual. Pongo la esterilla. ¿Ya? Ahí, la esterilla. Pongo de base la parte rugosa. Que no se caiga porque no va a ser caído de la estera. La parte rugosa de base. En la parte encima, perdón. Y arroz. Aproximadamente son 90 gramos o 100 gramos de arroz ya cocido de sushi. Exacto. Ahí, ¿eh? Entonces, estiramos. Yo me encargo el angostino acá y vos vas explicando eso. Procúrense mojarse bien las manos. Para que no se les pegue el arroz. Y tampoco se pasen de arroz, digamos, ¿no? Tiene su técnica. Por ejemplo, aquí hacen la forma Nikkei que estiran sobre el maqui. Sobre la esterilla. El maquisu se llama. Entonces yo hago sobre el nori. Ah, ya. ¿Ya? Y utilizamos... Lo envolvemos con el papel... ¿Cómo es? Digo, el plástico. Para que no se pegue a la esterilla, digamos, ¿no? O papel filmar. Papel de película. No se preocupen en aplastar mucho el arroz. Porque al hacer el rollo, eso se acomoda. Ah, ya. Por ejemplo, yo si quiero, hago uno solo, solamente de langostino. ¡Eh! Ese es mi favorito. Pueden usar palta. Pero yo si quiero, hago uno solamente de langostino. Vean, entonces ya está ahí en el centro. Esto ya está, ¿no? Ya está, ya está. Y si quiero, puedo hacer sin esterilla, ¿no? Enrollo ahí y lo giro. Y la esterilla solamente la uso entonces para aplastar, para darle la forma. Ok. Entonces no hay mucha complicación. Ya los otros... Entre cuadrado y redondo, digamos, ¿no? Ahora, algo muy importante que yo he notado acá que hacen es que quieren que el rollo quede perfecto. Ya. Pero eso no es tan importante porque al cubrir con salmón, con palta, eso se acomoda. Entonces no hay que hacerlo tan apretado. Porque además el arroz en la boca se tiene que deshacer. No es una masa de arroz en la boca. Ok. Eso es lo que entiendo. Entonces aquí ya tenemos uno. Yo sé de otro tip también. A ver. Cuando ya tenés el sushi, hay gente que lo remoja así como si fuera galleta en leche, ¿no? No se puede. En la salsa soya tiene que ser nomás un toquecito. Un punto de soya porque si no el sabor va a variar muchísimo. Entonces, aquí ya tengo uno, ¿ya? Este es el primero. Ya. Si yo quiero, a ver, por aquí por favor. Para que vean, le voy a poner salmón para que sea... Entonces, el rollo, por ejemplo, lo pongo por delante. Y pongo salmón, un chuchillo bien filoso. Ahí. Vamos haciendo. Y este chichi, este lo vas a probar vos enseguida. Ese... Esta es la prueba, ya no es... Vamos a hacer muchísimo rollo. A mí no me gusta desperdiciar. Eso. Entonces, ya está listo. Algo muy importante en esto, por ejemplo, el cuchillo. Ya. Filoso, húmedo. Normalmente aquí cortan 10 piezas. Yo, por ejemplo, si te digo chichi, pegamos sushi. Ya. Y vamos a pedir, ¿cuántas piezas vienen? Te van a decir 100 piezas. Ya. Pero es el mismo rollo, sino que cortan en 10, en 12, en 15 piezas. O sea, ahí como que te engañan un poco, ¿ya? Algo muy importante de esto, yo voy a cortar 6 piezas. Ya. Para hacer... Ahora, te voy a mostrar. Ah, pero cada pieza tiene su... Por ejemplo, este es para que vos lo probes así, en natural. Ya. ¿Te animás o no? Ok. Cualquiera. Si querés, un poco con el vinagre del arroz. Pero es un sabor natural que no hace tanto... No hay que ponerle tantas cosas. Aquí se le pone demasiadas salsas. Demasiadas cosas que por ahí opacan el sabor del arroz y del sushi en general. La grasa intramuscular del pescado es lo mejor. Sí. Entonces, hoy vamos a hacer como este, otros más y vamos a armar una tablita muy variada. ¿Te animás? Así, vamos a probar al final. Algo bien hecho. Llega donadito. Exactamente. Alguiense lo que tienes que enseñar ahora. Mira, te tengo un reto. ¿Ya? Está difícil, ¿ya? Está difícil. Vas a hacer un rollo, pero... Ya tengo. Uno más. Ah, uno más. Un rollo más, ¿ok? Ya. Uno de los que sirve, pero ya. Ya. Entonces, tenés por acá alga. Ya. Tenés que... Te vas a mojar un poco tus manos. Ok. Sacás un poco de arroz. Así es tímido más. Sí. Y tenés que estirar bien húmeda, pero bien húmeda porque se va a pegar. Exactamente. Ahora... Eso. Ya. Un poco de arroz. Aproximadamente unos 100 gramos. A ver, vamos a ver tu cálculo. Un poquito más. Un poquito más. Está bien ahí. Ya. Ahora estira sobre toda la base de la... De larga. Pero bien uniforme. Si te falta un poquito, podés añadir allá. Mientras vos haces eso... A ver, contame. ¿Ya has hecho una vez o nunca? No, nunca la verdad. Te estaba prestando atención. Este es de prueba. Este no lo vamos a comer hoy día. Este es prueba. Esto le voy a llevar a mis noves. Hija, para que no digas que nada te lo trae. Procura que sea la misma... El mismo grosor... Ya. Todo el alga. ¿Ya? Ok. Ahora a ver. Tengo, mira, el langostino y tengo salmón. Y tengo palta. ¿Con qué te gustaría hacerlo? El más fácil, ¿cuál es? El langostino y palta. Langostino y palta. Este quiero. Ojo, es lo más fácil, pero tampoco es fácil, digamos. No es que te va a... No puedes mentirnos, decirnos, sí, tranquilo, se va a poder. No, yo soy sincero. Porque si no te sale por ahí, después te vas a bajonear y ya no vas a querer hacer nunca más. ¿Y ahora? Ahora le das la vuelta. Ahí tenés el langostino. Ya. Y aquí la palta. Ok, agarro mi langostino. Ahí. Le sacas la colita, ponelo acá, por favor. Aquí. Le sacas ahí. Ya. También al otro. A los dos. A los dos. Y estiras, lo pones así. Eso. Y este aquí. Ahí. Ahora, si querés, como ya he visto que está un poco grueso ahí, ponés la palta junto al langostino. ¿Así? Ahí. Maestro, sushi, papá. Ya está de más. Ya está listo. Ahora, tenés que enrollar. La técnica básica es con los dedos, con los cuatro dedos adelante, vas a girar y vas a mantener el relleno dentro. Entonces vas a ir enrollando. Con los dedos aquí delante. Ya. Ahora vas girando. ¿Así lo voy tapando? ¿Así? ¿Así? Y vas sujetando. Ahora. No, vos tranquilo, papá. Mirá. Te voy a mostrar ahora para que veas. A ver, vamos a ver. Espera, 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 espera. Sí, estás. Eso. Por favor, música de tensión. Esperá, papá. Va a quedar esto bien. Papá, mirá lo que es esto. Maestro Sushi. ¿Qué tal? ¿Qué tanto? Le salió. Le salió. Papá. Gracias, gracias. Mi restaurante va a estar ubicado en la Dolby a la Guardia. Ya, chicos, ahora. Mira, eso es el primer paso. Ya. Después tenés que ponerle el salmón encima. Ya yo me adelanté. Ya. Y te voy a mostrar cómo queda el final. Así debería quedar. Ese es el final. Ya. Expectativa es realidad. Entonces, un poquito de fuego. Lo vamos a... Uy, uy, uy. Sí, vamos a flamear bien el salmón. Este por aquí es un teriyaki flameado. Y acá yo tengo queso. Queso también flameado. Importante. Háganlo con ganas, sobre todo. Y lo demás ya te va a salir. Y por si acaso, haces a domicilio. Claro, pueden en la página. Están todos los datos. Y ahí ya podemos ver. Yo hago delivery todos los días. Así que ahí cualquier duda o consulta me pueden decir ahí. Ya. Y las redes sociales, ¿cómo te encontramos? Sergio Zurita en mis redes sociales, en Instagram. Y ahí yo les mando toda la información que ustedes quieran. Esta es una salsa de aquí. Ya la van a probar ahorita. Ya. Pero básicamente nos quedaría nuestro rollito o nuestros rollos de sushi así. Ahora, algo que a mí me gusta hacer mucho es hacer una salsa picante para acompañar bien el salmón flameado. Ahí. Un poquito nada más. Ya. Está bien. La verdad es que está bien. No es sencillo hacer sushi por primera vez. Así que adelante, felicito. Te ha salido bien. Perfecto. Mira mi decoración. Por favor. Mira cómo ha quedado. Mira todo esto. Mira lo que es esta belleza. Le salió, le salió. Ya. No vamos a mentir. Mira qué es eso. Claro que sí. Una vez más, por favor, las redes sociales para que la gente se encuentre. En redes sociales, en la página de Instagram, estoy como Sergio Zurita. Ahí me escriben y yo les mando el menú, les mando todo lo que ustedes necesitan para ver su pedido. Pero ¿y la salsa, Grisel? Yo vengo aquí a probar igual un poco. Claro, claro. Ese un quiere decir que está bueno. Prenderik también. Adelante mi rey, por favor. Bienvenido. Vétale. Vamos a catar el sushi. Por favor. Esta es de ají amarillo. Chicos, la mejor manera o la forma correcta de comer. Si no saben usar palitos, los tiran y hacen con las manos. Pero, un ejemplo. Mira, yo voy a dejar uno. Ya. Salmón. Salsa. Y así. Oigan, vamos a ir a un corte comercial, pero yo resentido porque nadie tocó los míos. Tocátelos tú solo. Tiene lo mismo el mío. Tiene lo mismo. ¿Cuál es el problema? Tocátelos tú, amigo. Mirá, los míos están iguales. ¿A ver qué quiere por ahí? No. Espectacular. Buenísimo. Muy bueno. Tus besos no son. Favores Bolivianos.